Hola amigos de Facebook, bueno el día de hoy como me ven estoy un poquito enferma, estoy en el día 4 de posoperatorio, estoy en recuperación, estoy un poquito bastante dolorida, como pueden ver, malita. No sé, estoy con una bomba del dolor, que es como un suero automático que me mandaron para que no me duela tanto, ya mañana me lo quitan, espero que no me dé duro el dolor, porque ajá, sí me ha costado bastante esta recuperación. Les voy a hacer un video explicándoles qué fue lo que me pasó y todo eso, pero bueno, hoy quería contarles que tuve una sorpresa súper 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 linda y de verdad estoy muy feliz porque los morales, el trivi de parte del Quique, justo hace un ratito vinieron a dejarme acá unos regalitos, unos detallitos y la verdad fue muy lindo, porque no sé, me ha ayudado mucho para sentirme con más ánimos, porque sí estaba como que un poquito adolorida. Bueno, primero este cartel que dice con mucho cariño de los morales y el trivi, Quique, mejorate Tami, mami te extrañamos, mejorate pronto, acá que te recuperes prontito, atentamente estívoros, y dice ánimos Tami, que te recuperes pronto, cariño, Irene, cuídate mucho. Y cierto, estoy un poquito lastimada de la garganta porque me pusieron anestesia, entonces ahí tengo con flema y estoy botando flema con sangre, pero bueno, ya ahí vamos un poquito mejorando. Bueno, por acá, estas flores súper lindas que dicen con todo mi amor a la distancia, deseo pronta mejoría, Quique, cuídate mucho. Esto es de parte del Quique que está todavía en las de Europas, pero igual me mandó esto. Dice alíviate pronto, tápate el pechito, algunas con las corrientes de aire, tómate de tila, haces falta, cuídate mucho, descansa, todos preguntan por ti. Ya mejorate, y también acá, otros rambores flores, y huele full rico, que me dijeron que lo sacaron del huerto de la abuelita de Quique. Y también acá frutas, que en verdad, la Irene sabe que a mí me encantan los garándanos y las piñas. Justo me ha traído lo que más quería, y ahora que está un poquito difícil por esto del paro, como conseguir alimentos. Bueno, por acá también tenemos del huerto del viejo, que está por acá limón, limas, nueces, lechuga, aguacate, de todo huele rico. Ya tengo para comer bien y recuperarme más, más rápido. Y también acá, lo que más me gusta, ustedes saben que me gusta full los huevos. Y ahorita está súper caro, súper caro conseguir los huevos, también aceite. Esto es como lo más valioso en estos tiempos, porque por el paro está súper, súper caro, hierbitas. Y nada, pues, les cuento que esto me ha hecho súper, súper feliz, porque anímicamente me llena mucho, me motiva a mejorarme más pronto. Y de verdad, gracias a los morales, al trip, y especialmente a Kike, que les quiero mucho, les aprecio. Este detalle me ha llenado mucho mi corazoncito, y me ha ayudado mucho a sentirme mejor. Les voy a grabar un videíto explicándoles qué fue lo que me pasó, cuál fue la operación que tuve, aconsejándoles. Y ahí les estaré dando más detallitos. Chao.